Me encanta Mon Laferte y me has roto el corazón. Menos mal que no se escucha lo que hablamos en comerciales, Julio, porque si no tú y yo estaríamos todo lo que es... Todo despedido. Todo despedido. Ah, me quitaste la pulsera de nuevo, te crees odio. Oye, Mon Laferte al parecer estaría casada hace dos años por lo que nos dice. ¿Cómo va a estar casada y no nos enteramos? La jugante nos está diciendo un poco más de respeto. Pero Conti... Yo le digo, pero Mon, ¿cómo no nos contaste? Porque la verdad es que la fuimos a buscar en La Pampilla, no quiso hablar nunca con nosotros. ¡Qué raro! Ella siempre quiere guardar su intimidad, nunca le ha gustado hablar de su vida privada, pero según el Facebook de Gamaliel de Santiago, ese es el nombre de su marido, están casados hace dos años y llevan un poco más de relación. ¿Se conocieron en México? Según el Facebook, sí. ¿Pero por qué dice? Casado con el nombre real. Puede uno ponerse casado en Facebook sin estarlo, o sea, como condición de vivir juntos. Pero la otra persona te tiene que aceptar. ¿Puedo polemizar? Claro. Porque a mí me gustaría... Por ejemplo, yo podría poner en mi Facebook en una relación con Brad Pitt. Claro. Obvio. A no ser que venga Brad Pitt a desmetirme. Pero es que si él no te acepta, no va a aparecer en tu Facebook que estás casada en una relación con Brad Pitt. Yo estoy pololeando con Tony Spina. Claro. Es complicado en Facebook. Tendría que aceptarte porque él está pololeando con Fran Undurraga. Y bueno, no es tan distinto, Fran García Huido. Bueno, bueno. Hay un par de diferencias. Unos 320 cc. No, no. Muy feo. No, no, Fran. Te ves muy guapa. Pero no nos vamos de Morlaferte. No nos vamos de Morlaferte. No nos vamos de Morlaferte. Cuéntanos. Lo cierto es que ella está feliz. Cuéntanos. Él andaba en la pampilla. Ella cantó el día 20 en la pampilla. Cerró el show. Le habrían pagado 120 millones de pesos por estar esa última noche. Como un chico reality, lo mismo. ¿Cuántas veces te dije? Llegó ella. Claro, lo mismo que no es cierto. No debía Morlaferte. Para qué pelar si podemos aprender a cantar. Y ¿saben qué? Les quiero contar unos patitos de Morlaferte porque ella no llegó sola. Su pareja estuvo siempre escondido en el hotel. No apareció. Y ella andaba siempre con un guardia, con su manager de México, con todos los músicos. Es como una especie de Parivet. ¿Él? No, él aparece. Es el director de Santiago. Está guileando con la Conte. No, de hecho, él aparece. Y el último documental que ella hizo en junio de este año, Un Alma en Pena, lo realizó Gamaliel de Santiago, su pareja. Él estaba ahí con la camarita, él lo editó, él hizo todo. Y ahí lo subieron a las redes sociales. Oye, Conte independiente de que, bueno, uno como que en general, las personas que trabajamos en televisión. Me alegro mucho que Mon esté feliz y que tenga un novio o marido y que esté en relación. Conte. ¿Sabes por qué me alegra mucho Conte? Porque ella no lo ha pasado bien el amor. No, es que yo iba a discrepar contigo. Nosotros íbamos a discrepar contigo. Contigo, todo el rato. Pero lo mismo porque tengo un secreto peruano. Porque las personas que trabajamos en la tele, excepto que te guste estar en un reality, como que tratamos de resguardar lo más posible nuestra vida privada dentro de lo que se puede. Bueno, pero esta señorita Morla Ferte, talentosísima y todo, sí la conocemos de su vida privada. Porque sí sabemos que... Recordemos a Don Olea. A Don Roberto Olea. Conocemos la historia. A Pablo, un músico mexicano. Que se cambió el apellido en honor a su abuela. O sea, de la vida de privada, de Morla Ferte sabemos harto. Bueno, porque además tú en un programa que era fama contra... Rojo fama contra fama. ¿De qué no lo has jurado? Que era un docu reality. Monserrat Bustamante opción 5, que no le gusta que le diga Monserrat Bustamante. ¿Quieres compartirlo con nosotros, Julio? ¿Tú que hubieras jurado de ese programa? Mira, podría, pero me voy a reservar porque el secreto peruano es cuna tumba. Bueno, pero lo cierto es que ella ha realizado exitosas giras en nuestro país. Y ya saben que en diciembre tiene un par de conciertos que están agotados. Sí, po. No, si es... No, si le va a regirlo. Es un hit. Quizás por eso que se le subieron un poco los humitos a la cabeza porque hay que decirlo. Mons, de verdad, viajé a La Pampilla. No estoy acostumbrada a hablar con las ventanas. Lo único que conseguí fue hablar con una ventana. De verdad. ¿Puedo decir algo a favor de Mons? Ah, pues sí que persigue hablar a favor de la ventana. No, voy a decir dos cosas a favor de Mons y una a favor de la ventana. Las dos cosas a favor de Mons son... La primera, que ella siempre ha sido así. Quitadita de bulla no le gusta siempre, de chiquitita. Y la conozco de chiquitita. De chiquita ha sido así que no le gusta hablar mucho de ella. Y segundo, que la agarraste en un súper mal día. Y quiero defenderla. Porque había ocurrido el terremoto en México. El día anterior, tengo entendido. Sí. Entonces, pucha, yo creo que había una mezcla de emociones. Y sobre las ventanas le voy a hablar a la vuelta. A la vuelta de la pausa comercial. Vamos a volver de inmediato y volvemos a hablar de las ventanas de Mons Laferche.